Las notas de la marcha de Zacatecas fueron las primeras en resonar y abrir camino a una probadita de la diversidad cultural y dancística de México y del mundo a través del tradicional desfile con el que da inicio el Festival del Folclore Internacional Gustavo Vaquera Contreras. Desde 1996 Zacatecas se sede de una de las reuniones más importantes de grupos de danza preocupados no sólo en preservar su música y bailes tradicionales sino en compartirlos con orgullo en favor del reconocimiento de la diversidad cultural. Del 29 de julio al 5 de agosto la edición 2018 del festival llenará plazas, plazuelas y teatros así como otros espacios entre ellos los centros de reinserción social varonil y femenil, de salud mental y la casa hogar de la capital y de varios municipios. Nos sentimos demasiado contentos por estar en el grandioso festival y compartir con demasiados países. Hemos aprendido bastante, todo está divino, la atención ha sido excelente, estamos muy contentos de poder participar, de enseñarles, de darles a conocer de nuestro folclore y de conocer del folclore, de la diversidad de folclore que hay acá en todo el mundo. Primero que todo, dejar muy en alto el nombre de nuestro país, apreciamos grandemente la invitación que nos formularon ustedes, estamos encantados de estar aquí en Zacatecas, convivir con tanta gente y sobre todo entregarles nuestro folclore a ustedes. Nos sentimos muy contentos de haber, es la primera vez que viene a Quedetaro a este festival y la verdad nos sentimos muy orgullosos de estar representando a nuestro estado en este festival en Zacatecas. Con la organización del Festival del Folclore Internacional por parte del Instituto Zacatecano de Cultura desde 2017, luego de 20 años bajo la batuta de la Secretaría de Educación, música y fiestas tradicionales, así como gastronomía y ahora literatura en lenguas mexicanas, complementa la participación de agrupaciones que este año provienen de Chile, España, Costa Rica, Argentina, Colombia, Francia, Estados Unidos y Togo, así como de Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Durango, Guerrero y San Luis Potosí. Quedetaro va a presentar sus huapangos, sus dos estilos, el de Tolimán y el serrano, concheros y también vienen los bailes tradicionales que son pastoras y arcos. Estamos presentando cuatro zonas principales de Costa Rica, que son las más representativas en cuanto a folclore, Guanacaste, Cartago, San Carlos y San José. Estamos ofreciendo de todo, tenemos una diversidad de cultura tan grande que quisimos traerles de cada parte un poquito, tenemos costas, parte andina, tenemos la región caribe, tenemos de todo y esperamos que sea de su agrado poder enseñarles todo esto y que se sientan súper bien cuando les mostremos lo que tenemos. Tantos zacatecanos y turistas que abarrotan las calles y plazuelas de Zacatecas, así como los integrantes de las agrupaciones, reconocen la importancia de un encuentro como este y aprovecharán la oportunidad de dar y recibir fragmentos de las prácticas y manifestaciones que forman parte de la historia de sus naciones de origen. Primero, la convivencia, creo que es lo más importante, conocer culturas diferentes, transmitirle nosotros la cultura de nosotros como latinos, principalmente a la gente que viene de Europa, de África, pero sobre todo es entregarle al pueblo de Zacatecas el fervor que tenemos nosotros y el sabor de Costa Rica para todos ustedes. Esperamos aprender mucho de los grupos que han llegado acá, tanto locales como internacionales, esperamos, no sé, tenemos muchas expectativas, todo es genial, esperamos muchas cosas buenas de haber venido acá y de poder participar. El paso de las agrupaciones por las distintas calles de la capital es una invitación para unirse a la fiesta que, de domingo a domingo, convertirá a Zacatecas en un espacio de disfrute y reconocimiento de la riqueza y diversidad humana. Una invitación a todos ustedes que vengan aquí al Festival de Zacatecas, donde estaremos no solo en Costa Rica, sino infinidad de países y estamos muy contentos de estar aquí, en su ciudad. Queremos invitar a toda la gente de México a que vengan aquí al Festival Internacional de Folclor en Zacatecas para que puedan ver todo nuestro país. Para que puedan mirarnos y sepan que Colombia es divina y que su folclor es magnífico, muy bonito y sabemos que les va a encantar el folclor colombiano. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.